Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada que falta es todo, pero eres grande Señor, es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada que falta es todo, pero eres grande Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sentas de paz. Que eres mi fuerza, mi fe, mi reposo y por los siglos mi paz. No importa lo que diga el diablo, él será mi padre, digámoslo. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada que falta es todo, pero eres grande Señor, es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Oh tu fidelidad, puedo decirlo. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta es todo, pero eres grande Señor, es tu fidelidad. Nada me falta es todo, pero eres grande Señor, es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Puede decir gloria a Dios hermano, puede decir gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, que hasta aquí nos ha permitido caminar en su gran presencia, porque Él ha sido fiel. Yo fallo, todos fallamos, pero Él es fiel a su palabra y es fiel a su promesa. Gloria a Dios y a los padres que están aquí en esta noche Dios ha sido fiel y la muestra de eso es que aquí están sus hijos Eso es porque Él ha sido fiel a sus palabras Así que démosle un aplauso a Dios por sus maravillas Dios ha sido maravilloso, aleluya Por tu fidelidad Pueden cantarlo, pónganse pie, pónganse pie hermano y alabemos a Dios Canta un momento, la veo en mí 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 Alabando sea el Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor Salude a su hermano y a que te baje Ya que están aquí hermanita, salude a su hermanita Y dígale a Dios que le diga Y gracias por estar aquí con nosotros Y comiencen a bajar nomás así como estén Y recuerda, sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Puede tomar su asiento hermano Hermano, salude a su hermano Ya que está ahí, salude a su hermano Felicitémoslos en el Dios del Amén